Bien, nos encontramos en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería acá en la regional de Olancho. Estamos con Marilia Guifarro y Misael Velázquez. Marilia, hoy están entregando por parte de Aprocafé secadoras. ¿Cuántos beneficiarios van a entregar hoy? ¿Cuántos beneficios van a entregar hoy? Las secadoras que vienen para el día de hoy son 55, para 55 beneficiarios. ¿Y este es dándole seguimiento, entendemos, a otras entregas que ya han realizado? Sí, nosotros le estamos dando seguimiento, esta ya es la cuarta entrega para productores que están afiliados a Aprocafé. ¿Van a entregar más? La idea es que sí, pero como le dije anteriormente, eso va dependiendo de la respuesta del productor, porque nosotros tenemos que entregar informes de las entregas de estas secadoras. Si ellos nos entregan con el justo tiempo lo que nosotros pedimos, entonces viene una próxima entrega. Gracias Marilia, bien, don Misael es presidente de Aprocafé del municipio de Santa María del Real, ¿es así? Bueno, ¿cómo reciben esta ayuda? Tomando en cuenta que, pues nos han dicho que es de mucho beneficio estas secadoras. Sí, es un gran beneficio para todos los productores. Bueno, necesitamos, todos los productores necesitamos esta secadora, ¿no? Pero, bueno, yo he platicado con los productores de un municipio y me han dicho, y mi secadora, ¿no? Les digo yo, esto es un proceso. Si se adaptara para todos los productores, pues, magnífico, pero aquí vamos a ubicarnos con los que nos recibamos. Entonces, pero sí, es una gran ayuda para todos los productores. ¿Qué tan productor de café es el municipio de Santa María del Real? No, no anda en un nivel alto, aún en medio, pero sí, estamos, estamos luchando, cultivando para que hayan mejores producciones.